Pese a los despliegues de seguridad que se realizan en el corazón de San Salvador para dar protección a la ciudadanía, la violencia continúa cobrando vidas. Este lunes, al menos tres escenas de sangre dejaron como saldo dos personas fallecidas. El primero, un hombre quien presuntamente fue apuñalado sobre la avenida Monseñor Romero y Octava Calle Poniente. Horas después, un enfrentamiento dejó una persona lesionada frente al cementerio Los Ilustres. Ahí, la policía montó un operativo por tierra y aire. Dos sujetos fueron capturados. Sin embargo, horas más tarde, grupos delincuenciales atacaron a un elemento de seguridad privada. Él falleció al interior del edificio 1 del Mercado Central. Tener el control del lugar, al parecer, fue el móvil del crimen. Se supone que el último control que los bandidos quieren ejercer es poner sus propios vigilantes para sacar a la empresa de seguridad que quitan. Poner a ellos por elante, por el amor y a trabajar ellos ahí más la zona. Vendedores parecen estar resignados a trabajar rodeados de violencia. Antes los primeros balacios no sabía corriendo a ver dónde se escondía o algo. Solo me vengo para el puesto a sentarme aquí. Entre pláticas, aseguran que en lo que va del año, en la cuadra donde se encuentra el edificio 1 del Mercado Central, se han registrado al menos cuatro homicidios. Callar es lo único que pueden hacer cuando se registran hechos violentos durante la época de mayor apogeo en el principal centro de abasto de San Salvador. Es una incansable lucha entre el temor y la necesidad, dicen. Pese a esto, el comercio nunca desaparece. Autoridades anunciaron que diciembre es la temporada en la que los grupos delincuenciales incrementan su actividad. Durante los últimos tres días se han registrado más de 40 asesinatos a nivel nacional. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares.